muy buenas gente bienvenidos yo soy amigo Viri estamos aquí en otro vídeo de Genshin Impact en el cual vamos a hablar del evento aguas anheladas vamos a buscar la primera parte como pueden ver aquí tengo el de tomar la captura al juego porque realmente voy a empezarlo apenas ahorita sí y se supone que aquí por error vine a hablar con con Katherine y Katherine nos mandó que está pasando algo por lo que le entendí porque realmente me agarró en otro rollo el vídeo anterior donde estaba yo haciéndolo de las herramientas entonces nos mandó al viñedo y vamos a ir a ver qué pasa en el viñedo bueno bien vamos llegando al viñedo a ver qué nos pide pone que es una misión vamos a ver qué nos dice connor entonces son los miembros que envió el gremio dice así es en cuanto puede estar tranquilo en cuanto a eso creo que es mejor que luego vean con su propio joder el agua de esta botella fue extraída cerca de aquí dice ya ha pasado por todos los procesos de previsión y absolutamente potable pueden probar con confianza también puede vamos también quiere probar probar un sorbo esto sabe amargo dice este sabor amargo no se puede eliminar con los métodos tradicionales de la aplicación no es un problema de su composición sino que debe ser un fenómeno provocado por el poder elemental esta agua es fundamental para la producción del vino debe ser muy difícil para los peces que viven ahí ya las probamos cuando los cocinamos todos los peces estaban amargos dice no me refería a eso dice en fin esa es la situación si quieren saber si tengo alguna pista tengo el presente de que debimos dirigirnos debemos dirigirnos hacia el norte a investigar me pregunto cómo estará el agua del río baixo y la aldea chinze ok chicos pues bueno vamos a ver qué está pasando aquí no te parece que eso es la nitro se comportan un poco raro sí ahora habla con el señor extraño es a mira mira algo se cayó al suelo dice ok nos dan esta cosita sin agua en toda morirá pronto se llama entora el sabor amargo es enemigo matará en horas no sabe qué hacer cómo podemos salvarle ahora necesita ir a agua dulce ir a manantial endora vivir y viajar en bola de agua no agua en toda no sobrevive o podemos llevar a manantial aquí tengo una botella con agua pero esa agua es amarga endora aguantar pero poco tiempo dice entonces no hay tiempo que perder vamos inmediatamente manantial con agua dice por cierto endora ha viajado hasta tan lejos con los en la imidro como compañeros me parece bastante a nosotros vale por sitio sé que estás de pero muchísimas gracias por estar aquí chicos acompañando este el primer capítulo es la admisión la primera misión a ver que nos están contando sean bienvenidos yo soy vivir y espero que disfruten el vídeo lo que resta de él si es que han llegado hasta aquí aquí agua dulce endora encontró agua igual la endora dice endora y sus amigas convertir agua en buena rodea convertir agua en amarga ahora que lo mencionas en la aldea de agua clara cuenta la leyenda de una de manantial cierto es mejor que vayamos lo antes posible del manantial para cambiar el agua amarga a la botella viejo finch y tú eres entora porque se dice por ti misma leyendo ahora soy adam anantial ahora que podemos lo recuerda este señor quería firmemente en la existencia de una de manantial dice bien el último igual que ella creo que mucho más pequeña endora aún pequeña todavía aprendiendo el hecho de que hayas aparecido por lo menos demuestra que nuestro encuentro no fue un sueño ella todavía existir no sé su nombre si no sé su nombre ella no responder quiero hablar con ella puedo darle mensajes dímelo quiere decir que ella no se ha ido puedes hablar con ella y pero ya soy tan viejo yo pregúntale cómo está vale y ahora hasta dónde aquí endora su respuesta es rara endora no entiende y si algo sobre causa endora preguntó por qué no respuesta parece que tu vocabulario es limitado probablemente tiene una razón para no poder mostrarte entiendo a nosotras ondinas gusta fusionarnos ella sólo es conciencia es solitaria quizás se debe perdón quizás se deba a que por otras criaturas es imposible fusionarse con ustedes es imposible se ahogarían dentro de su cuerpo humanos ser muy solitarios nosotras amar a todos a que pasó cerca de puerta de piedra hay espías de rodea pequeños animales de agua son espías animales de agua una vez vimos unos animales de agua por aquí quiero haber visto alguno o si así atención ok así agua poderosa convertirse en pequeños animales muy peligroso pero al fusionar no aprendemos mucho yo amallar rodilla no tranquila convertir agua en amarga yo aprendo a hablar para aclarar cosas con rodilla entonces puede ayudar algo sí sí hay moncler que vale la pena intentarlo después de todo no tenemos otra pista vale aquí ya nos dan lo que es la primera misión la educación de endora de los animales océan y 2 y se equipa ahora la curiosa de tu inventario y podrás invocar la con este en una zona de expedición pero si no estás en la zona de expedición en ahora la curiosa no te hará caso en ese momento de la alimentación se ha sustituido por la habilidad de esa movilidad en ahora y esto me lo explicaron está en ahora vamos a quitar a estos motos de aquí porque si no nos van a estorbar y no no y probamos el primero segundo ojalá vamos para capturar lo tercero un pato ahí y luego de haber capturado a todos los personajes como una especie de estilo aquí no me hace caso porque no tengo la zona de expedición pero bueno apretaba la tecla z como podemos ver con garrito y podrías hacer como una especie de juego de tiro de pokémon vale cuando podías capturar al monstruo de agua y se completaba el 100% ojito que no deben de matarlo porque si lo matan supongo que si se acaban los monos porque obviamente no vas a poder completar la zona así que mucho ojo con esto vale aquí al lado perfecto a ver ahora ahora lo entiende wow de repente habló muy fluido en que hablar aumentó al funcionarme con los animales de agua pura ahora entiendo el mensaje de la aldea agua clara las causas de la vida solo fluyen hacia adelante suena un poco triste un poema corto y enigmático no lo entiendo andora todavía tiene mucho que aprender lo de ella está muy irritable últimamente y pudiera ver la cara a cara tal vez resolvería este problema vale bueno aquí nos dan la primera gotita después de haber completado la misión vale querer crecer rápido querer encontrar rodea un niño nueva vida como andora la misión de un niño es crecer crecer no es ver el mundo vale 60 protogemas ah bueno nos dan el primer escrito vale basado en dor hay que esperar cada día nos van a ir dando y vamos a ir desbloqueando vale en este caso esta es la última vale aquí nos explican bueno perfecto ya persona que completamos lo del agua pues yo creo que vamos a con roberia no perfecto punto de trampa se puede comenzar el desafío proteía ira ok básicamente normal el normal es aquel que está ya vale y el evento principal es este el cual vamos a activar con la lágrima que nos dieron el personaje durante la resistencia hidro y la recarga de energía de los siguientes personas aumenta y tenemos a fisher las trajimos trajimos a esta otra pudo haber traído pero bueno no con tres y está bien vale eso es un jugador perfecto trajimos bastantes personajes así que 3 de 4 está bastante divina casi me mata boom vale ya me mató a las dos apria está prácticamente muerta que bajes desafío completado perfectamente conquista del agua propio el propino a propino propios pues ya vamos al cofre este metemos ensoñación acuática a consumir con asomantial vale y perfecto y nos da pues eso ok chicos esa es la primera parte del evento espero les haya gustado yo subirme despido y nos vemos hasta la próxima cuídense mucho realmente aquí el cómo resolver el yo recomiendo que si en este caso van a hacer este evento lo quieren hacer rápido metan personajes arqueros inventan por ejemplo a escudos como noel como perdón como veido o como sin ya y con eso harían perfectamente el cómo se llama el evento con puro arquero y sin que sufran ningún daño máximo vale así que chicos yo me pido subirme podemos matar la próxima muchísimas gracias por haber venido gracias por haber estado aquí y espero que haya gustado este pequeño evento que fuera rápido cortito y nos vemos a la próxima bye bye